Mira figura, mira, hoy es el día Mira figura, mira, hoy es el día Mira figura, mira, hoy es el día De jugárselo todo a una baza, la mía Amaina el sol tras la muralla Las lluvias aparecen camuflando El olor de una batalla que carece de sentido Honor es nuestro sino entrenando el dolor El valor de los secretos del busido Parece que esté tranquilo pero pasarán la noche en vilo Buscando algún digno enemigo con sigilo La espada exige sangre, la mente pide venganza Sin templanza no consigo equilibrar esta balanza Pues están los míos de saboríos Pero avanzan por estos fríos lagos y terrenos de labranza Pasan estíos, ya no son críos Y manejan arco y lanza A mi espalda les confío Alcanzan el chi, el sumun, el cenit La madurez del i para proteger al débil del que abusa Pueden dejar estéril esa mente obtusa Por la piedra esmeril ha pasado el suriquen que los acusa Es confusa vuestra idea de conquista Me cuesta imaginar un pangea más fascista Matáis al pianista si titubea en alguna Semicorchea de otro artista Tengo la vista, el oído y el tacto mejorados Factos con los que están a mi lado El odio concentrado en vuestros actos Preparados para caer o para volver intactos Por el fluir de las estaciones Tras muchas lunas Vieron pan los arrozales Son ansitares y gallos mañaneros Se llena el dollo, ningún niño quiere ser granjero Y con el viento silbo el bambú Plantieron sarnes cantoneses en los altos de Chengdu Lo nuestro es esto, primero va el clan Luego el honor y tu dinero te lo puedes tragar Se está naciendo el harakiri No van a entrar a nuestra escuela con sus pintas Cuatro gánsters juveniles Han caído a miles, imbéciles imperios Aquí siempre en el medio del meollo Nos vemos en las mismas Aguanta la mirada al enemigo Mi vara de avellano Mi gente, mi equipo Los mismos que de crío Los ríos de la vida que me están llevando a defender mi casa Y esta ciencia mía Yo no soy ningún guía Pero me correspondía Dar este paso al frente Por el camino de la mano vacía Atina tu puntería Niñato, estamos tirando de oficio El ave y olfato y sobrados El patio está seguro, desde luego Lado oscuro, bravo y supra Son un cañón de fuego Yo soy un hombre bala Saliendo disparado Rezando por caer en el punto pactado Los nuevos tienen su energía Yo la espalda partida Tengo la guardia a tu medida, niga Mala suerte la mía La flauta silba fría Me ajusto el cinturón y grito ¡Kia! Por el fluir de las estaciones Tras muchas lunas Dieron pan los arrozales Son asitares y gallos mañaneros Se llena el dollo Ningún niño quiere ser granjero Y con el viento Silbo el bambú Blandieron sarnes cantoneses En los altos de Chengdu Lo nuestro es esto Primero va el clan Luego el honor y tu dinero Te lo puedes tragar Por el fluir de las estaciones No van a entrar a nuestra escuela Con sus pindas Por el fluir de las estaciones Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro más de esos juveniles Por el fluir de las estaciones Se está naciendo la araquiri Por el fluir de las estaciones La batalla fue fiera e intensa Pero no duró demasiado ¡Basta! ¡Basta! ¡Dejad de pelear! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dejad de pelear! Que ganen los azules O los rojos Me da igual Todos perderemos Igualmente al final ¡Dejad de pelearos! ¡Basta! ¡Ya está bien! ¡Hacedme caso, brutos! ¡Dejadlo de una vez! ¡Seguid por esa senda Y acabaremos mal! ¡Seguid este camino Y logréis de lamentar! ¡Gracias! ¡Gracias!